Música Vivo actualmente en el municipio de San Joaquín, en la zona rural. El apoyo tecnológico que recibe Unisangil me ha permitido desarrollar las actividades propuestas por el programa, siendo adaptadas a la situación que estamos viviendo. También nos ha permitido tomar conciencia de que debemos desarrollar un autoaprendizaje como seres humanos. La universidad, empleando medios de mensajería que cumpliera con todos los protocolos, nos han hecho llegar estos recursos tecnológicos a cada municipio, siendo entregados a cada estudiante. Personalmente quiero extender mi agradecimiento a mi alma mater, la Unisangil, por buscar estos medios para apoyarnos en el proceso de formación de nosotros los estudiantes. Música En estos momentos de la pandemia me encuentro cursando materias de tercer semestre. Y la universidad fue continuada gracias a que la universidad me proporcionó un portátil para poder realizar mis trabajos y los objetivos que se trazan en la carrera o en el programa de derechos. Yo vivo en el municipio de Páramo, en la área Juan Curín, en las cascadas de Juan Curín, pues es un lugar donde la señal es bastante difícil y la comunicación también. Y a pesar de eso, pues con este portátil que la universidad me proporcionó, pues he podido cumplir con las actividades académicas o con parte de ellas. Música Este beneficio me ha servido mucho, ya que no tengo que salir de la casa donde vivo a hacer el encuentro sincrónico de cada una de las respectivas de las clases. Quiero darle un agradecimiento muy especial a la Fundación Universitaria Unisangil, ya que gracias a ellos he podido culminar exitosamente mi semestre académico. Ellos me pudieron facilitar el préstamo en un portátil, ya que pues yo no cuento con este recurso y me hicieron entrega de este bajo las medidas de seguridad, ya que estamos pasando por un momento difícil gracias a esta pandemia. Música Cuando empezó todo esto de la pandemia y el COVID-19, mi mayor preocupación por las clases virtuales era que no tenía ningún equipo de trabajo. Con ello, la Universidad Unisangil, en su colaboración con la pandemia, me hizo el favor de colaborar con el préstamo de un equipo de un computador, el cual me hicieron llegar aquí a mi casa a través de mensajería de la universidad, un equipo con muy buenas especificaciones, un equipo muy bueno, de excelente rendimiento, el cual me ha sido muy útil para mis trabajos, para mi investigación y demás actividades de la universidad, además para estar conectado con todo lo que está sucediendo en el mundo. De antemano le agradezco mucho a la Universidad Unisangil por haberme colaborado con esto, me ha sido de mucha utilidad, muchísimas gracias Unisangil. Música